Sí, efectivamente, me encuentro con la directora del Ministerio de la Mujer en nuestra demarcación, Francis Nina. Ellos también forman parte del operativo de Semana Santa diseñado desde el gobierno y donde han sumado a los organismos de socorro y otras instituciones de servicio para prevenir, para llevar un mensaje durante el asueto de la Semana Mayor. Francis Nina, bienvenida a esta cobertura de Semana Santa. Muchas gracias, Joani. Gracias por la invitación. Agradecerle sobremanera la labor que ustedes realizan todos los años para mantener a toda la población informada de todo lo que acontece en el asueto de Semana Santa. Agradecida por estar aquí. Gracias a ustedes por acudir al llamado. Francis Nina, la población necesita saber, porque mira, como que las acciones son tímidas porque no la ven diariamente y con frecuencia en los medios de comunicación. El largo trabajo que está realizando el Ministerio de la Mujer en esta cobertura, pero también fuera de los trabajos diarios en favor de la población. Realmente, sí, es así. En esta cobertura, el Ministerio de la Mujer, como tú dices, se ha unido a la cobertura nacional, desplegando alrededor de 1,500 colaboradores que van a estar en los puntos de socorro, en los puntos instalados. Aquí en la provincia de Duarte, nosotros hemos estado desde el jueves, un trabajo de sensibilización, con un gran trabajo de prevención, más que nada, llevándole un mensaje a la población que es Semana Santa sin violencia es posible. En este, nosotros le entregamos a toda la población, tanto hombres como mujeres, los volantes que contienen, los números de la línea de emergencia, los servicios que nosotros como Ministerio de la Mujer ofrecemos completamente gratis y que muchas veces hay personas que dicen que desconocen. Y es una labor que nosotros estamos haciendo aquí en toda la provincia para que todo el mundo sepa dónde estamos ubicados, qué labor hacemos y cómo nosotros hacemos, que es mucho, y hacemos un gran trabajo. ¿Con qué se encuentra o con qué se ha encontrado el Ministerio de la Mujer formando parte de este operativo, aparte de los presursos que han entregado y demás? ¿Qué otros detalles ofrecen cuando hacen contacto con la población? Mira, cuando hacemos contacto, por ejemplo, ahí se ven en las imágenes, no es solamente entregarle el volante, sino en esos cinco segundos, en esos minutitos que nosotros podemos abordar a esa persona, le decimos, le informamos los servicios que nosotros ofrecemos, le hablamos de que nosotros tenemos servicios completamente gratis, tanto legales como psicológicos para los usuarios, tanto hombres como mujeres que acudan al Ministerio de la Mujer, le hablamos de nuestra línea de emergencia, asterisco 212, una línea completamente gratis, los 365 días del año, está disponible, puedes marcar asterisco 212, cuando hay una situación de violencia, no solamente cuando te está ocurriendo a ti, sino también para hacer una denuncia de que está aconteciendo en tu sector, es una línea completamente confidencial, y se acude directamente al llamado, aquí en la provincia nosotros tenemos una línea de emergencia activa, y que ha estado activa completamente en este asueto de Semana Santa, gracias a Dios, ha transcurrido, y ya hoy como último día, no hemos tenido casos que debamos activar la línea, gracias a Dios. Importante, señores, conocer el trabajo que realiza el Ministerio de la Mujer en nuestra demarcación. Otro aspecto, Francis, Nina, que nos gustaría también hacer referencia, a las políticas que vienen implementando, hemos notado en los últimos días, última semana, yo doy mucho seguimiento a las instituciones, las diferentes charlas que ustedes llevan a los lugares, todo ese trabajo que van realizando, esto forma parte de un proyecto plan estratégico establecido de ustedes, y si nos puedes ampliar un poquito más. Así es, agradecida porque tú realmente veo que nos das ese real seguimiento, sí, nosotros estamos trabajando en base a un plan estratégico, está basado en cuatro ejes, y uno de esos ejes fundamentales es la prevención, porque más que atender los casos que existen, los casos que se presentan desde el Ministerio de la Mujer, buscamos prevenir, y ¿cómo prevenimos? Sensibilizando a toda la población sobre lo que es el tema de la violencia, y cómo nosotros lo estamos manejando, mediante charlas, talleres, desde las escuelas, los clubes de madre, las juntas de vecinos, nosotros estamos abiertos a visitar todos los sectores que nos inviten, también nosotros buscamos los contactos con esos líderes comunitarios, para nosotros llevarle esos temas, porque más que nada es la sensibilización, y en base a eso, eso está basado en nuestro plan estratégico. Preocupa el incremento de los feminicidios en la República Dominicana, el último se registró anoche, una locutora fue ultimada a manos de su pareja, ¿qué decir sobre esta situación de que a pesar, y lo decía en principio de la programación de hoy, a pesar de que se han implementado diferentes estrategias para tratar de disminuir o para erradicar este flagelo social de los feminicidios, lamentablemente aún continúan en ascenso a la República Dominicana? ¿Qué factor entienden ustedes está incidiendo directamente? Ciertamente, muy lamentable, mucha pena da cuando nos levantamos con estas lamentables noticias de que caiga una más, por eso se ha agudizado el trabajo del Ministerio de la Mujer en cuanto a la sensibilización, pues más que nada buscamos eso, sensibilizar, pero podemos destacar que, como tú dices, Joan, existen muchos factores que hacen que sea más difícil trabajar esto y uno de los factores que se puede identificar son los factores culturales que tenemos como República Dominicana donde se siente que en nuestra cultura el hombre es muy machista y eso es lo que también nosotros como Ministerio estamos trabajando dentro de esas charlas y esas capacitaciones que nosotros estamos impartiendo en los sectores. Se nota que se está trabajando, se ha disminuido, pero lamentablemente todavía no se ha erradicado a nivel nacional, pero estamos trabajando para eso. Bueno, señoras, es importante agradecer a Francis, Nina, a todo el equipo, damos unas imágenes a todo el equipo que le acompaña en el estudio, están trabajando durante esta Semana Mayor y fuera de la Semana Mayor con este plan de llevar un mensaje a toda la población que se entienda que la mujer, la mujer es un ente que debe ser respetado, cuidado, hay que respetar los diferentes derechos y que el hombre sobre todo entienda, y le voy a repetir, que la mujer no es una propiedad, no es un inmueble, es una persona que tiene su propia personalidad, su dignidad, y que nació para ir al lado, acompañarle, no para estar detrás, ni para ser vulnerada, ni maltratada. Siempre hacemos énfasis en esta parte. Agradecer nuevamente a Francis, Nina, al Ministerio de la Mujer, por estar con nosotros y por traernos regalos, porque nos trajeron regalos, estos botiquines, vamos a hacer una imagen ahí, que nos han obsequiado en el día de hoy, el Ministerio de la Mujer, para que los chicos lo tengan en sus respectivos vehículos, los botiquines que han traído desde el Ministerio de la Mujer. Señores, yo creo que ya, ya nuestros camarógrafos ya no dan mal, señores, esto es en vivo. El pobre Blacky detrás de esta cámara buscando el botiquín. Blacky el botiquín está aquí en el centro de la mesa, ahí está en pantalla. Señores, miren, hay que valorar el esfuerzo, y perdonen que me salgo un poquito, son muchos desvelos, señores, no es fácil mantener más de 10 horas diarias de transmisión, 4 en la mañana y 6 en la tarde, no es fácil desde el jueves, y continuamos hoy domingo todavía, hasta en la tardecita, que cerremos esta cobertura. Entonces, mañana, volver a trabajar, que es lo más grande, a las 6 de la mañana otra vez. Señores, miren, agradecer a Francis Nina, a todo su equipo, por los sucesos, por su presencia, felicitarles por el trabajo que están realizando, yo les sigo en las redes sociales, yo miro mucho, señores, y verdaderamente hay que felicitar, porque, no porque Francis Nina esté aquí, pero quisimos invitarles, porque hemos notado las estrategias que están elaborando, cómo ha cambiado el Ministerio de la Mujer, ese es más notorio el trabajo que realizan, y eso es bueno. La asistencia, sobre todo, siempre llamamos, planteamos casos, cuando ellos observan algo, de inmediato nos llaman, desde que observan algo en las redes, de inmediato están ofreciendo esa solución.